¿Quién te ha visto y quién te ve? Queriendo más de lo que podés Te estás poniendo un poco acelerado Ahora ya no caminas a nuestro lado GESEDIR que va de proa pa'l marisco GESEDIR, GESEDIR GESEDIR que va de proa pa'l marisco GESEDIR, GESEDIR Hay cosas que no se pueden comprar Y otras de las que mejor ni hablar No es la gente ni tampoco Dios El que no quiere cambiar sus voces GESEDIR que va de proa pa'l marisco GESEDIR, GESEDIR GESEDIR que va de proa pa'l marisco GESEDIR, GESEDIR Perdés la calma, perdés el sentido Perdés el alma, perdés los amigos Ahora estás vivo y enterrado Sos un cangrejo caminando pa'l costado GESEDIR que va de proa pa'l marisco GESEDIR, GESEDIR GESEDIR, GESEDIR GESEDIR, GESEDIR GESEDIR, GESEDIR 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 Va de proa pa'l marisco Va de proa pa'l marisco Va de proa pa'l marisco